a ver familia a no se colguen un enlace un enlace de este blog spot vale esto es muy importante no solamente para aprender a usar bien tu personaje lo que te explican aquí vale eso lo podéis ver en el enlace que he colgado yo en el grupo bien a ver gasta a punto habilidades que te ayuden a sube y vale aquí lo que pasa que no quiero entretenerme ya ustedes lo veis en el enlace vale pausa consumir usa consumible y guarda pociones que hizo en lo que eso hago esta es mi estrategia siempre y con comidas y pociones de vida hp y de maná para irlo según vivir haciendo misiones y matando visor y luzando valen las pociones porque si no en solitarios que no avanza tienes que ir tirando de hecho mejor tu personaje en sus puntos flacos bueno esa hizo y eso depende de cada uno de vosotros vale sometida me lo estoy dando todo en general vale de las tres ramas que hay en al final en la hora tercera en general ya estoy a puntito de no de eso se ha acabado y ahora pues estoy empezando dándole al del medio vale lo que interesa esto esto lo que interesa y quiero que ustedes lo veáis perfectamente aquí según los niveles que ustedes tengáis del 1 al 20 a tener 20 en tortaje vale tutorial que hasta que se acaba en las misiones de noche en los mapas nuevos desde el 20 al 40 aquí tiene y mira tres mapas en base de cornach páramos de celzaleta y esto es en desierto provincia de cospers varias que estuve hasta nivel 40 vale aquí a lo mejor no sé qué pactamos con estos mapas tiene sobra mira aquí lo pone hasta nivel 40 sal el mismo mapa mismo mapa los npc te escupen a otro vale a ver esto desde este ya lo veis este nivel 40 50 os recomienda que vaya a campo de los muertos que y al barrio de barrio noble de tarantia vale solíceso hace poco yo donde estoy ahora aquí el nivel 50 60 en montañas eulófanas vale y ya pues aquí ya veis ya cuando os llegue a 60 pues es obvio no 55 64 a paso de germen a 60 68 aquí arriba del trueno en fin ya esto va tirado vale os hago este vídeo para que no solamente lo veáis porque a lo mejor algunos pues no podéis entrar en el enlace vale pero que también he puesto el enlace para que ustedes veáis esto que es lo importante según los niveles que tengan con vuestros personajes los mapas aquí al lado que deberéis de ir a hacer misiones y demás vale venga este vídeo es muy muy importante uno de los más importantes que he puesto porque este vídeo nos orienta según el nivel que tenemos con cada uno de nuestros personajes a los mapas adecuados las ubicaciones donde seguir la aventura y subir cómodamente de nivel vale que es lo que yo estoy haciendo